Y el mundo, la Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este jueves, 29 de septiembre de 2022. Y estos son, entre otros, temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Un monstruo llamado Ian atacó toda la noche al centro de la Florida, esta próxima salida al mar, pero se teme que vuelva a entrar. No se conocen todavía los resultados de este monstruo que entró con categoría 4, casi 5, y que recorrió buena parte de la Florida en categoría de huracán. Un monstruo llamado Ian. Hay más de un millón de floridianos sin luz. Se temen que puedan llegar a 2 millones. ¿Saben cuántas personas están trabajando para recuperar el fluido eléctrico? 42.000 personas en toda la Florida. A todas estas, pobre Cuba. ¿Qué le pasará a Cuba? Sofi Casas nos contará más detalles sobre este particular. Vienen elecciones en Brasil. ¿Qué va a pasar en Brasil? Lula da Silva, un expresidiario, enfrentado al presidente Bolsonaro. ¿Qué pasará en Brasil? Xi Jinping desmiente golpe de Estado en China. Apareció y dio declaraciones. Las fugas de gas en Nord Stream. La OTAN dice es un sabotaje. Explosiones en el fondo del mar, llegando ya a Europa. ¿Qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con esos países que se comieron el cuento de los ambientalistas y que no tomaron la medida más elemental, la de la autosuficiencia? ¿Qué va a pasar especialmente con Alemania? Los pilotos cazahuracanes. ¿Sabían ustedes que hay unos pilotos especializados en meterse en el corazón de los huracanes para poderle transmitir a los centros de huracanes ubicados en tierra qué está pasando con el huracán? ¿Cómo es su configuración? ¿Y lotos con alma de acero? La Habana sigue sin electricidad. ¿Qué va a pasar con Cuba? Porque en la Florida tienen miles de personas dedicadas al restablecimiento de la energía y tienen dinero, y tienen respaldo, y tienen tecnología. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Cómo succiona el agua el huracán? Ojo que eso está pasando, por ejemplo, en Tampa. El mar se va. El huracán se lo chupa y vuelve a una velocidad inmenso. El Fondo Monetario Internacional critica recortes fiscales del Reino Unido. El Fondo Monetario Internacional controla los recortes fiscales del Reino Unido. Aumenta confianza de los consumidores en los Estados Unidos. Esa es una buena noticia. Eso es un indicativo de recuperación económica. Cuando los consumidores tienen confianza, consumen. Y cuando consumen, se aumenta la demanda de bienes y servicios. Y se contiene la inflación. Terribles inundaciones en Pakistán. Tenemos que preguntar, puesto esa tarea, a algunos de nuestros amigos, ¿qué está pasando en California? Si en California sigue la sequía o si las tormentas que estallaron en el Pacífico habrán traído lluvia sobre California. ¿Impactará el huracán los precios de la gasolina? Los especialistas teman que eso ocurra. Aquí se están aumentando los precios de la gasolina ahora en octubre. El precio de la gasolina subirá un poco, otro poco en noviembre y otro poco en diciembre, pero quedará todavía a mucha distancia del precio internacional de la gasolina. ¿Terminó la pandemia de coronavirus? Algunos especialistas dicen que sí, todos están de acuerdo en que el coronavirus ahí está, pero tal vez no en grado de pandemia. ¿Cómo se van los soldados rusos de Ucrania? Lo dejan todo atrás, salen corriendo despavoridos. Inclusive, dejan tanques de guerra en perfecto estado de funcionamiento. Los rusos se van, pero ahora Putin quiere anexar a Rusia cuatro provincias de Ucrania. Hoy, en la mañana, es decir, ya se puede estar cumpliendo la ceremonia, Putin declara anexos a Rusia esos cuatro lugares de Ucrania. Bueno, en la reforma tributaria aparecerán dos días sin IVA, solo para productos colombianos y para cosas que no valgan más de tres millones de pesos. Es lo que dice la reforma tributaria. Arrestos de miles de rusos por protestas. Los rusos protestan y dicen que han capturado, se le ha quitado la libertad a dos mil trescientas noventa y ocho personas. En Irán, en Rusia, en Venezuela, la gente protesta. Perdió el miedo. Sillas de 17 millones de pesos en Mkali. El escándalo de Mkali sigue vigente. Los Estados Unidos, le dice a los connacionales suyos que abandonen inmediatamente Rusia. Es prácticamente una orden que les manda el presidente Biden. Se reunieron Gustavo Petro y el presidente de FEDEGAN. ¿Qué dijeron? ¿Qué conversaron? Reunidos el presidente de Colombia y el presidente de FEDEGAN. La Federación de Ganaderos de Colombia. La ley de sometimiento. Sobre la ley de sometimiento, han hablado especialistas con nosotros. Es una ley de impunidad. La ley de sometimiento. Estaréis lista la ponencia la próxima semana. Hay una dura discusión sobre la reforma a la salud. Hablaremos de ese tema con el representante a la Cámara, Andrés Forero. Como hablaremos con Oscar Darío Pérez. De la reunión del presidente Uribe con el presidente Gustavo Petro sobre la reforma tributaria. ¿Se expone Shakira a ocho años de cárcel? Ocho años de cárcel. Sería la condena para Shakira por delitos, supuestos delitos hasta ahora. No se le ha aprobado nada. Ella dice que no le podrán aprobar nada. Pero la acusación es para ocho años de cárcel de la gran Shakira. ¿Se habrían robado tres billones de pesos en la pandemia? Es posible. Es probable. En la pandemia, llamadas telefónicas las manipulaban y se pudieron llevar tres billones de pesos. Dice el gobierno que hay diez grupos armados que vienen pidiendo cese unilateral del fuego. Es decir, ellos paran, pero las fuerzas militares continúan sus operaciones en contra de ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viene la reducción de las tarifas de energía. Eso es lo que dicen. El gobierno dice que el asunto no es con él. Que el asunto es con las compañías operadoras de la producción de energía eléctrica en Colombia. Y en hoy en la historia recordaremos las batallas de Platea y de Mikana que siguieron a la batalla de Salamina, que fue el punto de inflexión de la inversión, invasión persa sobre Grecia y contra Europa como objetivo final. De todo esto, de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal en directo a través de la plataforma TuneIn, donde ustedes encuentran la Hora de la Verdad con audio de alta calidad. Lo mismo que sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Cincelejo nos puede escuchar a través de Radio Sabana de Cincelejo en los 1370 AM. También estamos por vía digital a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com. Recuerden, estamos en las plataformas de podcast Spotify y Apple Podcast. Entre cualquiera de las dos plataformas, escriba la Hora de la Verdad y disfrute de nuestro contenido. Las entrevistas, el editorial, al oído, los indicadores económicos, la historia, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. Y nos pueden escribir y enviarnos todas sus opiniones. También en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba hora de la verdad. En Instagram nos encuentran como arroba la hora de la verdad oficial. Los invitamos a seguirnos y también estamos en Facebook. Siempre atentos de todas sus opiniones y sus comentarios. En Colombia, ya son las 6 de la mañana, 11 minutos. Bienvenidos, esta es la Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, la Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad Me dan envidia a los cielos porque viven en sus ojos y la miel me causa celos porque está en tus labios rotos. Y la miel me causa celos porque está en tus labios rotos. Bueno, ellos son Obdulio y Julián, grandes de la canción colombiana, interpretando Adoro, Niña, tus ojos. Con esa hermosa canción saludamos la mañana. No sabemos porque no me lo han dicho si está lista Sofi Casas desde los Estados Unidos. ¿Está lista Sofi? Doctor Londoño, buenos días, por aquí estoy. Bueno, Sofi, cuéntenos de... Un gran saludo para usted, para todos mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia. Bueno, cuéntenos de la noticia. Por acá por el momento... Doctor Londoño, ya en los consulados y embajadas en la embajada en Washington y los consulados colombianos en todo Estados Unidos también ya emitieron la alerta para que los colombianos puedan asistir si necesitan ayuda por parte de su consulado. Menos mal, la punta de presión se logró, pero ya abrieron los consulados para que puedan asistir. Todos los colombianos que estén cerca, por decirlo, los que estén en la costa oeste, como la parte de Naples, Fort Myers, Tampa, pertenecen al consulado de Orlando. Su consulado está habilitado para que puedan asistir en lo que necesiten. Ellos están dispuestos en ayudarlos. Lo mismo la parte de Daytona Beach y todo lo que es Jacksonville también tienen acceso al consulado de Orlando. Por el momento, Doctor Londoño, el huracán Ian entró en categoría 4 con vientos de categoría 5 exactamente a las 3 y 5 de la tarde del día de ayer, con unas marejadas supremamente altas, logrando unas inundaciones en tiempo récord. En estos momentos Naples está sin luz, Fort Myers está sin luz. Están reportando que más de 2.300.000 usuarios, que es el que representan el 21% de la población del estado de la Florida, están sin luz. La parte de Charlotte, que es el condado de Charlotte, están sin agua. El 90% de su población está sin agua y hasta el momento no reportan. No han podido llegar prácticamente por las condiciones del huracán, porque como el huracán en estos momentos está concentrado ya en tormenta tropical, está concentrado en el centro de la Florida, está por Orlando, Kissimmee, saliendo ahorita por Daytona Beach en las horas de la tarde. Esperamos que ya le están diciendo que después de las 10, 11 de la mañana, posiblemente puedan llegar las ayudas que necesiten para Naples, Fort Myers, toda esa área del otro lado de la costa de la Florida, que es la costa oeste, para que puedan asistirlos, porque están en unas condiciones, muchos no han podido ni siquiera salir de sus casas, doctor London, por las inundaciones, sin agua, sin luz. O sea, está bastante complicada la situación. También se vieron muchas casas desprendidas y tú las veías como si fueran mares ahí en toda la ciudad y las casas prácticamente se desprendían y andaban así por todo, como si fueran un barco. Techos, edificios, o sea, eso fue catastrófico para la Florida. En estos momentos, hasta lo último que dijo el Centro Nacional de Huracanes, que ahorita como ya está con tormenta tropical, está con vientos de 104 kilómetros por hora, están diciendo que todavía se esperan que el ciclón tropical produzca fuertes vientos, intensas lluvias y marejadas crónicas en partes de la Florida. Van a afectar mucho lo que es Georgia, las Carolinas, que es la Carolina del Sur, Carolina del Norte. También va a molestar mucho la parte de Colombia. Va a afectar también la parte de Savannah, que es Georgia. También se va a ver afectado Charlotte, que es en Carolina del Sur. Entonces hay que estar pendiente también de esa parte porque está ya en tormenta tropical. Dicen que salen las horas de la tarde por la costa este, ya está para el otro lado, sale por Daytona y coge ya hacia la parte norte de Estados Unidos, por toda la costa. La otra información es que se están instalando una instalación de llenado para los residentes en la planta de agua de la ciudad de Naples y el sistema se diferenciará una vez que se reparen las tuberías dañadas según la última actualización de hace una hora. Bueno, ¿qué pasó más al sur? ¿Qué pasó exactamente donde usted está, en Weston y en esa región? Por el momento, en Londoño, lo único que recibimos fue mucha lluvia, fuertes vientos y nubosidad. De lo contrario, no hubo... Ah, teníamos la alerta de tornaos que todavía continúa. Dicen que la retirarán después de que el huracán salga del estado de la Florida. Pero por el momento, aquí no hubo, en el sur de la Florida, no hubo cosas catastróficas ni nada en ese sentido. Solo lluvias, moderadas y mucha nubosidad y, como digo, fuertes vientos. Gracias, Sofía. En el lado de acá, por lo menos, la luz sí se fue muchas veces y fue intermitente. O sea, a mí me sucedió, en el lado donde yo estoy, se me iba la luz como cada 45 minutos. Entonces, se volvía y venía, iba y venía. Pero el resto, por el momento, este lado está perfecto, doctor Londoño. Muy bien. ¿Se sabe algo de Cuba? Sí, señor. Siguen sin luz. Siguen sin luz en todo el país. Siguen sin luz. Qué horror, qué horror. Y quién sabe cuántos destrozos tuvieron en Cuba. Pero como allá no dicen nada, la verdad no es el compromiso. Es muy poca la información que llega en la isla, doctor. Así es. Lo poco que se enteran es por las personas que tienen comunicación con sus familiares y medio reportan en los medios, pero de resto no hay nada de información. Demar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, muy buenos días para los compañeros de la mesa, para la audiencia de la hora de la verdad que se conecta a esta hora para escucharnos a través de Radio Red de RCN. Pues hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto, como si fuera una noticia más, y esta es una de ellas. La renuncia masiva de 23 oficiales de la policía, 10 coroneles, 7 denientes, 3 capitanes, 2 subtenientes y un mayor. Un hecho que se produce y algunos han dicho tiene que ver con una directriz del Ministerio de Defensa para el restablecimiento del orden público que hace imposible ejercer la labor policial en Colombia por cuenta de las garantías que hay que darle a los invasores o inclusive a los violentos cuando la policía tiene que enfrentarlos. Recordemos que recientemente el director de la policía, el general Henry Zanabria, había confirmado que se estaban analizando varias solicitudes de retiro voluntario que habían llegado a la Oficina de Talento Humano de la Policía. Dicha información se confirmó con la salida de estos oficiales el día de ayer. Para otros oficiales, la incertidumbre no ha desaparecido en la policía con el propósito de sacar la institución del Ministerio de Defensa para que sea parte de otro ministerio en donde los uniformados temen por que se les desmejore la situación laboral, por supuesto, y que no se les respeten los derechos que ya han adquirido. La salida de estos 23 uniformados son ya más de 40 oficiales de la Policía Nacional que han salido desde que llegó Gustavo Petro a la casa de Nariño. Recordemos que el primer remesón se produjo cuando hubo cambio de cúpula militar y policial. Para el caso de la policía fueron más de 20 generales los que salieron de la institución en ese momento. En total, más de 63 generales de todas las fuerzas terminaron por fuera del servicio por cuenta de lo que llamaron el remesón en la cúpula militar y policial. Para quienes han estado en la institución, esa decisión ha desarticulado la inteligencia de la policía, la experiencia que era clave y es fundamental en momentos en que Colombia no ha parado de ser un problema por cuenta del narcotráfico y del orden público. Pero, aun cuando hablen de paz total, lo cierto, doctor Fernando, es que una cosa es hablar de paz total. Otra cosa muy distinta es que los criminales entiendan que van a un proceso de acogimiento, porque ni siquiera de sometimiento. Ahora hay que decirle proceso de acogimiento. A estos más de 20 generales que salen de la policía, acaba con una generación de hombres que se habían formado en inteligencia, que eran expertos en combatir el crimen organizado, como combatir a las FARC, al ELN, a los carteles de Medellín, al de Cali, las disidencias que ahora llaman de las FARC, y es un nuevo fenómeno criminal en el país donde se cuentan más de 20 bandas criminales. Esto definitivamente no ayuda en lo absoluto a lo que está pasando en la misma institución, que desde donde se preguntan los oficiales, que no quieren, por supuesto, dar la cara por demoras represalias, que las cosas no van bien y que tienen temor de lo que pueda pasar con la institución. Lo cierto, ya hay nuevo manual de la policía para enfrentar los asuntos que antes nosotros reconocíamos, doctor Fernando, como asuntos de orden público que eran controlados, recuerde usted, nada más que por el ESMAD, ¿no? Lo que era el escuadrón móvil antidisturbios. Ahora el escuadrón se ha convertido en otra cosa, entre otros les han quitado algún tipo de aditamentos y de aparatos que utilizaban ellos para recomendar el orden público. Lo cierto es que por ahora se sigue la idea de que va a haber una dirección de seguridad ciudadana y un ministerio de la paz donde van a llegar los hombres de policía. Este tipo de cambios no están ayudando a la institucionalidad y parece ser que el resultado de eso ha sido precisamente, doctor Fernando, esta renuncia masiva de la que realmente no habla bien y no dice mucho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, gravísimo, nos parece. Gravísimo lo que está pasando en la Policía Nacional, lo que está pasando con las fuerzas militares de Colombia. Ay, María, qué dolor. Cindy Larrota. Doctor Fernando de Mar, muy buenos días. Buen día para Sofi, para Tata y para todos nuestros oyentes. Doctor, usted ya lo anunciaba en los titulares más temprano. Ayer Rusia entregó los resultados de los referendos de anexión en que se llevaron a cabo entre el 23 y el 27 de septiembre en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el Donbass, y Gerson y Zaporilla, también en Ucrania. Se le preguntó a la población, doctor Fernando, si estaban de acuerdo en convertirse en miembros de la Federación Rusa. Las autoridades fieles a Rusia recogieron los votos puerta a puerta los primeros días y el 27 se abrieron colegios electorales. Desde que comenzaron estos referendos, tanto Kiev como sus aliados occidentales los catalogaron de ilegales y recalcaron que no reconocerían esos resultados. Les cuento. Según el Kremlin, entre el 87% y el 99% de los votantes en los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas en el este y en el sur, han apoyado la anexión. Por ejemplo, las autoridades locales de Donetsk informaron que el 99.23% de los votantes respaldó la incorporación a Rusia. En el caso de Lugansk, habría ganado el sí con un 98.42% de los votos. Y la participación habría sido del 94.15% del censo electoral de esa región. En el caso de Zaporilla, habría participado el 97% del censo electoral. Entre tanto, doctor Fernando, perdón, de Zaporilla no, del Donetsk. Y en Zaporilla, el 93% de los votantes habrían apoyado la anexión y en Gersón lo habría hecho el 87% de los votantes. Todos estos datos, doctor Fernando, fueron entregados por las administraciones fieles a Rusia que fueron instaladas por las tropas de ese país en medio de la ocupación. Y lo que han resaltado los medios de comunicación internacionales es que no se ha informado cómo se logró hacer ese censo de población apta para votar en medio de la guerra. Pero a pesar de estos resultados, doctor Fernando de Mar, compañeros, lo que se ha reportado es que los habitantes de estas poblaciones han hecho cientos de denuncias de haber sido obligados a participar. En Zaporilla, una ciudadana que fue entrevistada aquí por Radio Televisión Española contaba que los soldados rusos preguntaban en las calles si habían votado y aunque respondiera la gente que sí, los obligaban a volver a votar. Y ese mismo medio también informó que al menos unas mil personas huyen por día de la región de Zaporilla antes de que Rusia la declare formalmente como parte de su territorio. En las otras cuatro regiones, doctor Fernando, los ciudadanos también denunciaron que grupos de soldados iban de casa por casa, soldados rusos, y amenazaban a la gente para que salieran a votar. Lo cierto es que a pesar de estas denuncias y que también ni Ucrania, ni la comunidad occidental, ni los países occidentales reconocen estos referendos, ya las autoridades de esas regiones, del Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla y de Gerson, han presentado formalmente la solicitud a Vladimir Putin, el presidente ruso, para que se haga, doctor Fernando, la anexión formal de esos territorios a la Federación Rusa. Lo que parece que será el día de hoy, ¿no? Bueno, así como es bueno. Sí, señor, aún no se ha hecho el acto formal. Apenas hoy entregaron, digamos, esa petición a través de una carta que le envían a Vladimir Putin y, bueno, esperar el resto de la semana lo que suceda. Pero, pues, doctor Fernando, lo que se ha informado es que fueron, pues, una mentira, como dice la misma gente que vive allá, porque muchas personas fueron obligadas, incluso extorsionadas, amenazadas de muerte, para que pudieran participar. Y otra parte de la población, pues, se está huyendo antes de que finalmente se conviertan en territorios de Rusia. Y los que cuentan los votos son funcionarios rusos. Además, sí, señor. De manera, de manera que muy limpias así las elecciones. Muy sabrosas las elecciones con una bayoneta en el pecho. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. No podía ser mejor el regreso de Juan Fernando Quintero a las canchas después de su lesión muscular. El futbolista colombiano volvió a aparecer en Argentina con un golazo en el partido de ayer correspondiente a los cuartos de final de la Copa. Quinterito, quien hace parte de River Plate, le marcó gol olímpico a Patronato para poner el empate 2-2 a los 52 minutos de juego. Fue un cobro de tiro de esquina del costado izquierdo, donde la pelota se abrió para luego cerrarse rápidamente e irse directo al arco. El arquero rival intentó retroceder para sacar la pelota, pero no lo logró. Bueno, tras el empate final, los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron eliminados en la definición desde los 12 pasos, donde perdieron 4-3. El otro cafetero que jugó ante Patronato fue Miguel Ángel Borja. Entró en el minuto 61, pero no logró vencer el arco rival. Quintero y Borja anotaron sus respectivos goles en la tanda de penalti. Patronato ahora se enfrentará en semifinal a Boca Juniors, que venció ayer a Quilmes en Mendoza 3-2. Para terminar, Millonarios y Juniors se enfrentaron ayer en Barranquilla en el partido de ida a la final de la Copa Colombia. El conjunto barranquillero venció 1-0 gracias al gol de César Haider al minuto 61. El partido de vuelta de esta final se jugará en el estadio El Campín el próximo 2 de noviembre, cuando se conocerá al campeón. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, queridos amigos, esto es lo que está pasando en el mundo del deporte. El mundo sigue su marcha. Los desastres en la Florida con la llegada del huracán Yan no los relató con todo detalle Sophie Casas. Muy bien, en un momento volvemos. Vamos a tratar de hacer contacto con Oscar Derío Pérez cuando podamos y nos seguimos con nuestros comentarios del día, que tenemos mucho material para hablar con ustedes, queridos amigos de La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet.